¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Saluda a la cámara! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ojo en la pantalla no juega! ¡Crash! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí el truco nos salvó! Él tiene que llegar al nivel 4 porque son en los castillos, ¿sabes? Bueno, el examen hay que firmarlo eso, no puede ser. ¡Gracias! 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 Estaba filmando para que saliera después y no, no, ha sido bacán. Si, no, me acosté a dormir. No te quiero arrancar de noche. Esa es una película de terrorista. No, 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 no. Hola, sí. Todos, todos, todas, todos, todos. Sí, vamos. Espera. No, 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 no. ¡Esta es la de la hormonal! ¡Viva la hormonal! Men. ¡Viva la hormonal! ¡Saludamos! ¡Die de las hormonas! ¡Gracias! 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 No lo pongas nervioso que después no le sale ¿Ya está? No, mira, primero el hongo ¿Y dónde tiras fuego? Ahora pará, ahora llega Si ahí están los flores de fuego ¡Opa! ¡Y Mario Chiquito dispara fuego! ¡Ah, pero se agranda eso cuando tira fuego! Mario Chiquito tirando balas de granja ¡Lo tiras! ¡Y salve! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me descarto en votación! ¡Está bien! ¡Cida! 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 ¡ מה que se嚕�! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!